Ahí está el hijo mayor pegándole al papá de la CONCACAF, señoras y señores. Ahí está el gol de Edgard Joel Bárcenas, viene buscando el equipo mexicano. Jugaba ahí con el ímpir. Van a cambiar de juego buscando por allá ahora a Cocobolo. Cocobolo que quería abrir con el jugador Eric Davis, pero intentaron. Nuevamente a Yarsa con Godoy. Viene buscando a Yarsa. Van a abrir la pelota para que juegue Eric Davis. Ahí está, calcadita la jugada. Viene buscando ahora a Cocobolo. Trata de hacer la individual. Viene Cocobolo, va a meter en el centro pasado. Va a llegar Negrito. Ahí está. La pelota no pierde el equipo panameño. Viene Negrito que la toca ahí para que venga Michael Amir Murillo. Brazo. ¡Gol! ¡De Panamá! ¡Sí, señores! ¡Gol! El toro, sí, donde tienen que estar ellos los goleadores. Es ahí para pegarle a la pelota. Empujarla solamente a la red. ¡Qué jugada de Panamá que nunca perdió la esperanza! Negrito Quintero metiendo la magia. Y Edgar Joel Bárcenas ahí. Para darle la alegría a un país. ¡Ahí está! ¡1 por 0 Panamá! Le está ganando a México. Minuto 28 es partido. En el Romer Fernández. Panamá tiene 1. La selección de México tiene 0. Capacidad de lo que se llama la paciencia y el control y no desesperarse. Una bola que se veía ya casi perdida de la que tenía José Luis Rodríguez. Buscó la mejor opción. Cortó hacia el centro. Buscó el espacio. Buscó al talentoso de Churillo que juega en Perú. El Negrito Quintero. Y un pase magistral. La pone en el área para ser el centro de la vida. Y ahí está el goleador. El hombre de Bolivia. Es Churillo. Gallardo tocando hacia atrás. Ahí el jugador Araujo. Viene con Montes. Ahí está el largo Montes. Viene buscando Romo. Ahí está tocando en sector medio el equipo mexicano por intermedio de Carlos Rodríguez. Hace la pausa. Sí señor. Mira a quién dársela. Ahí está nuevamente el jugador Néstor Araujo. Araujo la va a dejar hacia atrás para que juegue el equipo mexicano por intermedio de Romo. Ahí está el número 5 en camiseta del equipo de México. Ahora viene buscando Montes. Va a salir el equipo de México. Van a ir a buscar el partido. Ahí está el hijo mayor pegándole al papá de la CONCACAF. Señoras y señores. Ahí está el gol de Desgardo del Bárcenas. Viene buscando el equipo mexicano. Jugaba ahí con el impinente. Hay que tener mucho cuidado Percival Pigo. Porque México con dos toques llega a tres cuartos de cancha. Sí, es porque el equipo mexicano no va a conducir mucho. Ve a un equipo mexicano lento Percival. Sí, está pesado. Y se nota el cansancio también. Claro, es que ellos también van a tres partidos igual que nosotros. Lo digo que ellos han adoptado un poco más tal vez. Juega. Perdón, eso es muy dinámico el inicio del partido. Para tener el tercer partido de cada uno, muy dinámico. Además el físico de cada uno, cómo responde. Eso es importante. Y parte de lo que le acaba de pasar al Alberto Carrasquilla. A mí me parece que es eso también. Ahora, buscando para Yarsa. Cuidado, balón filtrido. Curto primero. El sector defensivo intenta ganarla con el golpe de cabeza. Y la gana otra vez el equipo parameño. La tienen por el contacto de la izquierda. Atención, le estaba buscando. El jugador negrito quintero más atrás para Yarsa. Allá sacó con calma la maniobra. La toca para la izquierda para David. David pone el balón a la área. Curta primero el sector defensivo de la Néstor Araujo. Y viene saliendo en el conjunto mexicano. Carlos Rodríguez es el que la tiene. La juega para Gallardo, precurto a la izquierda. Malargo el balón arriba. Y la pelota rechazada. Va llegando a territorio de Andrade. Si presiona un poco más Panamá. Pone a correr más a los mexicanos. No van a conectar al mismo ritmo que Panamá está jugando. Por la atmósfera, por el ambiente, por lo que se siente en el terreno. Sí, tremenda. Ahí el equipo panameño lo que tiene que hacer es no perder este tipo de pelota cuando el equipo sale. Porque México tiene una transición muy rápida. Orbelín Pineda y Tegatito Corona son dos balas. Y entonces, a raíz de eso, no le puede dar mucha ventaja. Hay falta que indique el central del compromiso. Hay una falta que indique el central del compromiso. El guatemalteco Mario Escobar. Hay corde tiro libre, señores, que le pertenece al escuadrón. Le pertenece al escuadrón azteca. No hay anotaciones por el momento en el rom. El Fernández Gutiérrez. El balón lo va a recuperar de Grito Quintero. Que va a encarar la marca. La juega de la beca de Berburillo. El centro. El rebote. La puesta con el fundo. Gol, 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 gol. Gol. De Panamá. Liza. Rolando. Siempre es un orgullo Cantar tu gol Mira que bonita combinación Es una jugada elaborada Como el negrito ve el desmarque De Amir Murillo Que va a ayudarlo En el mano a mano, mira el desprecio Mirada perdida fuera del área Para que esté ahí esperando cualquier error De los centrales o del portero En este caso de Memo Ochoa Es un fútbol práctico el que muestra hoy Paramá La toca la sencilla Va hasta el fondo negritín Que espera que el jugador le marque Y la toca suave, muy sutil Y mejor la jugada que hace Michael Amir Murillo Porque la mete al centro Y ahí es donde está el pescador de área El goleador, el centro delantero Que tiene que definir Le gana Memo Ochoa, suelta la pelota Y muy bien, el Toro Blackburn Marcando el gol sobre el minuto 28 Ganando Panamá 1 por 0 Al conjunto mexicano Bueno, se va arriba el equipo Paramá Ya está ganando 1 por 0 Para tratar de meter la pelota Atrás juega con Andrés Guardado Que va cambiando para Gallardo Toca con Guardado Guardado que mete el centro Al segundo palo Dos que marcan En la selección de México Salió el arquero Pegó el palo Y nos salvamos Va a tratar de pegarlo otra vez Al Marco Gol 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 De México Gol Gol De Corona Es el Henry Martin El 17 creo que fue Corona No hay de Henry Martin Que entró por un amor Bueno, nos marcaron El 17 es Corona Corona, perdón, perdón Toda la razón Al minuto 30 Result Corona No estaba perdido Corona En todo el partido Una pelota al segundo palo Ahí pega en el palo Aunque la debía mal nota Y mira le queda todavía A dos Mexicanos Es que no está yalsa tampoco No aparece Él toca la primera Que es la que se produce que pegue en el palo Manota Pero ya la otra manota ya no Porque se la tiran muy al otro palo Empata México Hace la demás Y no termina en nada Esto es eliminatoria Esto no es Jamaila No, usted lo quería poner fuera de tu lado Chaco está ahí donde los mejores nos demuestran Es que no lo veo en el lugar donde debe estar Yanni es producto del desorden que creó Cristian en la segunda parte Yanni no tiene lugar específico Pues si tú me preguntas a mí donde va a Yanni Yo no sé dónde está jugando Yanni No sé dónde está jugando Yanni El hábito mira a su coloramento y dice Señores Este partido Esto por terminar Termina el partido Uno por uno Uno por uno Quedamos entonces con cinco puntos Canadá llegó a cinco ¿Cómo quedó Estados Unidos? Ellos van después Ese puede arrancar a las nueve Nueve y cinco Nueve y treinta Jamaica va perdiendo Costa Rica haría cuatro Canadá Totalmente El otro Ya Canadá ganó Ya para Canadá ganó 3 por 0 El Salvador 1-1 Panamá y México Costa Rica está ganando 1 por 0 Jamaica y más tarde Honduras Estados Unidos Sí señor Bueno lo que sí es que por ahora Con este partido Llegamos a cinco puntos Era el cálculo más o menos Sí yo decía cinco Pero cuando volvemos a la misma historia Y la conversación que tuvimos con Julio Cinco pero Dos en casa Están perdiendo cuatro puntos Cuatro puntos en casa No olvídate de lo de afuera Lo de afuera son regalías Pero No puedes Dejar tanto punto en casa No puedes dejar tanto punto en casa Y ya nos ha pasado El partido que se Pregúntame cuánto punto va a dejar México en casa Todos Ahora México hizo el trabajo en el primer tiempo Dejo que Panamá trabajara El segundo le sacó toda la artillería Y el técnico de nosotros Para mí se equivoca Totalmente Para mí totalmente se equivoca En la apreciación de los cambios Pregunto ¿Dónde está Cecilio Waterman? Dios tiene un plan más grande Y más hermoso para nosotros Sí Pronto el cielo nos recompensará Al doble por nuestro esfuerzo Y nuestra fe Y que ese buen día Ese gran día Con el que tanto hemos soñado Llegará